Otra apoyada de Los Materos, ¿cómo estás? Hola, buen día Cristian. Esta vez estamos colaborando, ayudando. Si bien son chicos que están en una iglesia, hay muchas familias que nosotros conocemos, que han colaborado con nosotros. Entonces esto es un poco reciprocidad. Cuando nosotros hemos precisado, hay gente que son familias de... ¡Ay, no me va a salir de chiquita esta que fue a China! Sí. A operarse. Bueno, están todos acá. Entonces ellos siempre han colaborado de una forma u otra con nosotros en algunas apoyadas. Entonces el amenester venía a darles una mano. Vendieron una gran cantidad, una muy linda cantidad de pollo. ¿Qué cantidad de pollo se vendieron? 800. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien, 800 pollo. Claro. Entonces, bueno, nos preguntaron y vamos, listo. La idea nuestra siempre en estas cosas es prestarles las cosas y darles una mano y sobre todo enseñarles. Está bien. Para que ellos arranquen y después ellos mismos sigan porque vos ves, tienen un montón de gente, la verdad que un montón, montón de gente la de ellos que están haciéndolo. Así que, bueno, esta vez vinimos un poco como una familia colaboradora para con ellos. Está bien. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Cristian.